El grupo de la Ligada Digital, Angelique, el guión bajo C, Brutic, acá viene Yarli, nos está acompañando también nuestra travesía, nuestra niña adoptiva, acá Fernando, Jorge, el conductor, Jorge el conductor, y el realizador Marino Caminero, Marino Caminero, el mulero. Ya vamos saliendo hacia Repelón y Manatí, así que dentro de poco les estaré contando un poquito más cuando lleguemos aquí. Estamos pendientes de la vía en Repelón, parece que hay inconvenientes en la vía, en la hacer toda una travesía. Toda una travesía, exactamente. Aquí están las botas que vamos a llevar a los niños, entre Manatí y en Repelón. Menos mal esa cámara es tan hermosa. Están súper lindas. Están lindas. Haremos 400 pares de botas que vamos a llevar hoy a niños de dos municipios que están en dos telecentros, que son instituciones públicas que tienen telecentros con partel. Imagínate la belleza de ver a los chicos con sus botas y que puedan ir a estudiar metiendo los pisitos en el agua, que si no se quedan haciendo nada. ¡Gracias! 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 ¿De qué Pueblo eres? De Manatí. ¿Y con quién estás acá? Con mi tía, mi hermano y mi primo. ¿Y tu primo? ¿De cuándo están acá? Desde el 1 de diciembre. Desde el 1 de diciembre. Mucha necesidad, mucha indigencia. Se les agradece que hagan por este pueblo todo, por todo, todo, todo lo que puedan hacer. Porque todo el pueblo está damnificado. Todo, todo. No, no, no. Tú, tu pueblo. No, no, no. Solo te lo pedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí podemos observar cómo está el pueblo sumergido. Adelante va el equipo de grabación. Y aquí estamos Angelique. Angelique, ¿sí? Acabamos de aguantar la mano. Estamos cansados porque la repartición fue brava. Bravo, muy bravo, la verdad. Todas las personas encima llamaron a nosotros albergues. Un complique muy duro. Muy duro. Y muy duro verlos en esa situación. Vimos cambuches, vimos a la gente viviendo en plástico. Muy duro. Muy duro. Bye. Gracias. 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 Mi nombre es Yaris Caballero. Soy de, era del municipio de Campo de la Cruz, ya que fui inundado por las aguas del canal del dique, pues me ha parecido hasta ahora, primero estaba traumatizada por todo lo que pasó, pero ahora estoy chévere, me han dado buen apoyo y estoy fuerte. Está fuerte, ah, muy bien, y cómo te pareció el recorrido que hemos hecho y la labor que se ha realizado? Pues, esta labor me ha parecido chévere, me ha cambiado todo, ya estoy alegre. Me alegra, Yaris, gracias. 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 Gracias.